Muy buenas tardes amigos, amigas, nos encontramos este día 16 de junio en una comunidad que se llama el Tejuján de Ábrego, una comunidad perteneciente a Fresnillo Zacatecas. Estamos entre los límites de San Marcos de Ábrego y Vicente Guerrero Ábrego. Las comunidades que están alrededor, pues es Francisco I. Madero, Felipe Ángeles del Barranco, San José del Río, Atenas y más comunidades cercanas a San Pedro. Estamos aquí por el motivo de la fiesta del Sagrado Corazón. Hoy es la fiesta aquí y les invitamos a que nos sigan en este bonito video en esta comunidad, en esta fiesta. Ya nos encontramos aquí y para que nos sigan ahí en el canal de YouTube y de Facebook, Mi Pueblo Zacatecas. Vamos ahorita a ir a ver la cabalgata, donde va a empezar en esta comunidad. Ya se encuentra por ahí la danza y va a haber mucha reliquia, va a haber muchas cosas tradicionales que es en las comunidades de Fresnillo Zacatecas. Acompáñenos a conocer. ¡Venimos amigos con esta bonita cabalgata! ¿Cómo va? ¿Cómo va de calor? ¡Ay qué bonito! ¡Hay agua! ¡Va directa al agua! ¡Una agua natural! ¡Ándele, ándele! ¡No se ve! ¡Se ve buena el agua! ¡Para el puro calor ahorita! ¡Y aquí vamos amigos! Con esta bonita cabalgata, hasta la comunidad de Tejuján de Ábrego. Ahí podemos ver el ganado, podemos ver guisaches, tierras de parcelas de temporal. ¡Vamos a acompañarnos del tamborazo, tapia, tamborazo, peñazo de la comunidad de Tapia de Santa Cruz! ¡Estos son los bonitos fiestas amigos! ¡Miren nada más cuántos caballerangos! ¡Ahorita vamos a ver muchos caballos, caballos blancos, caballos tordillos, miren! Saludos para el amigo Daime Rodríguez, que radica ahí en Denver, Colorado. Para toda la gente bonita que mire el video, en la región americana. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Saludos! Aquí es donde las vacas vienen a tomar agua. Gracias al tamborazo, el peñasco por complacernos ahí, bonito corrido ¿verdad? ¿Cómo se llama el otro corrido? Uno muy famoso del rancho, ¿cómo se llama? Un ranchero, dígame, ahí se lo avientan un corrido. Como dijo aquel de lino rodaje, tal, de caballos o de algo ¿verdad? Echase un corrido ¿verdad? Aquí seguimos disfrutando de esta cabalgata. Ya casi llegando a la comunidad del Tejuján, donde se celebra la bonita fiesta al Sagrado Corazón. Ahí nos está esperando ya la danza, nos está esperando la reliquia ¿verdad? ¿Qué más nos espera? Las carnitas. Las carnitas ¿verdad? Saludos para todos los paisanos, a ver si un día por acá pueden venir para que vean que bonita es la fiesta. A los alrededores se pueden ver las comunidades vecinas. La comunidad donde venimos, de donde dio origen la cabalgata, es la comunidad de Ábrego, donde se encuentra el Enzo Charro en los Álamos. Tenemos a otras comunidades como San Marcos de Ábrego, San Pedro de Ábrego, Francisco y Madero, San José del Río, que son comunidades vecinas. El Terrizalillo de Ábrego, San Pedro de Ábrego. Viene gente de esas comunidades acompañando esta bonita cabalgata. Está fuerte el sol por acá, está fuertecito, pero aquí traen la bebida para que no se deshidrate. Vean los señores, ahora traen su brazo, miren. Seguimos. Miren, acá va el carro, el caballo. Es un honor para nosotros saludarles desde la tierra del Tejuján, acá por la sierra. Ahí tenemos a la imagen venerada del Sagrado Corazón. Manden saludos amigos, aquí vamos acompañados del tamborazo. Bonita la cabalgata, el tamborazo, el peñasco. Y vamos en el tractor, ¿es un qué? ¿Sonólica? Sonólica. Se ve suave, se ve que está cómodo. Son nuevos. Bueno amigos, se van por allá hasta el Tejuján, ¿verdad? No, para acá. Ah, para acá abajo. Acá está Marcos. Acá está Marcos. Todo este camino vamos siguiendo para llegar al Tejuján de Ábrego. Estamos acompañados de tamborazos. Estamos acompañados de muchos caballos. Disfrutando, disfrutando esta vida de fiesta, ¿verdad? Y aquí viene el del caballo, miren. Y acá viene el del caballo, miren. Mucho sol por acá. Mucho sol. Mucho sol. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí les encargamos amigos, para que suscriban al canal. Mi pueblo Zacatecas en YouTube. Y también mi pueblo Zacatecas, Facebook. No, para acá. Muy bien. ¡No, para acá también! Mi pueblo Zacatecas en YouTube. patients los autobús de dormirue евres, en Google Tarapinto. Saludos La señora ya esta Se quedo atrás la niña Mira que viene el señor De a caballo Como que tiene mucha calor Es el señor de a caballo Del caballo blanco Que bonito caballo El caballo preto pinto tambien Saluditos Como va Bien Servidos Saludos Para los del caballo El peñazo El peñazo Saludos Un tamborazo Peñazo De tapias De Santa Cruz Saludos 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira la cabalgata! ¡Mira la danza! ¡Mira la danza! ¿Mira la danza? ¡Mira la danza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Essey! Miren nada más cuántos caballos ¡Vamos pasando el arroyo, vamos pasando el arroyo! Miren nada más ¡Saludos hasta Denver Colorado! Miren el señor del Tartor Es algo muy bonito amigos Miren la gente del rancho Gracias por la invitación para Deynes Rodríguez Este bonito rancho la verdad amigos me gusta mucho Porque tiene muchos magueyes, guisaches, corrales de piedra, casitas de adobe Es algo muy bonito Miren el perrito Miren Acá vamos con el amigo René, seguimos acá verdad ¿Cómo va? Ahí la llevamos ya verdad Otro poquito más y llegamos a la iglesia Ahí va a estar la lanza ahorita verdad Andele Andele Miren nada más cuánta gente Es algo muy bonito amigos Muchas gracias nuevamente por la invitación A ver si no se mueve mucho por ahí Es que hay muchas piedras por aquí Tratamos de hacerlo mejor para que se vea bien Ahí está A ver si no se mueve mucho por ahí A ver si no se mueve mucho por ahí Tota Miren lo que no se mueve mucho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, están listos A ver si no se mueve mucho por ahí Lo mismo A ver si no se mueve mucho por ahí Pero no se mueve mucho por ahí No se mueve mucho por ahí ¡Ayudao! ¡Ayudao! ¿Qué huele, qué huele? Bien nada más Pues ya llegamos, saludos ¿Qué dice? Ya llegamos amigos, vamos a esperar aquí la bendición del Sagrado Corazón, aquí estamos completamente en vivo vamos a ver Ande y en imagen acompañados del caballo que lo traía por todo el camino, verdad saludos a los charros ahorita vamos a platicar con los charros un ratito estamos esperando la danza, la bendición aquí a ver saludos para Calistra del Villar bonita tarde desde Tejuján de Abrego saludos para Nicolás Durán que está mirando este video en vivo saludos María Galván Beltrán, saludos saludos para Edith Ortiz saludos para está mirando un saludo un saludo un saludo saludos saludos para América está mirando el en vivo estamos aquí con la bendición amigos por eso no podemos hablar mucho eh vamos a esperarnos un momentito saludos para Marta Ruedas saludos para Marta Ruedas estamos aquí recibiendo la bendición de todos los caballerangos miren que bonito un saludo un saludo ya está vamos a aquí para que vean un poquito Vamos aquí Para que vean todos los caballos Que hay y todos ¿De dónde nos acompañan? San Marcos de Ábrego ¿De dónde más? De Fresnillo ¿Desde ya se vino? Ándele, ándele Vamos a ver la bendición Que andan haciendo acá de este lado Y nada más Sacando el sagrado corazón Para todos los charros ¿De dónde viene, joven? De Ábrego Saludos para Ábrego Bonita gente de Ábrego Esta bonita bendición En esta bonita fiesta Vamos a pasar Para que vean Que ya está acá la danza Ya está acá la danza Esta es la iglesia Entonces Saltó a altura La danza Aquí está la danza Saludos Esta tarde Aquí viene la imagen Del sagrado corazón Ahí está Ahí está Pueden pedir un milagro Si alguien está Ahí mirando el video Aquí está presente La imagen del sagrado Corazón de Jesús Aquí están haciendo La invitación A comer Si?! Eh Muchachas Aquí están Cami Perfecto Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.